¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Silvia y estás en Rediseñarte con Silvia. También me encontrás el taller en Facebook y también en Instagram. Ahora lo que vamos a hacer es a decorar unos botellones como un efecto metalizado. Yo había hecho un vídeo en tarritos de metal, así que fíjense que tengo un vídeo efecto metalizado. Ahora vamos a hacer ese efecto sobre vidrio. Estos botellones son hermosos y le podemos poner lucecitas. ¡Manos a la obra! Vamos a usar porcelana fría, la que encuentren. Vamos a amasar un poquito y vamos a estirar. Entonces yo voy a usar un poquito de maicena para que no se me pegue. Entonces vamos a estirar, vamos a dejar finita la masa. Les repito, es porcelana fría la que ustedes encuentren. Y le ponemos maicena, si es necesario, acá al palo de amasar y también en el elemento que usemos como molde. Agarramos la masa, la ponemos arriba y con el palo de amasar hago. De esta manera, desmoldo, o si no, también puedo hacer de esta manera, poniéndolo arriba, o sea, de forma inversa. Para dos veces nos sirve lo que pusimos de maicena. Ya una tercera vez le volvemos a poner maicena para que no se pegue. Entonces ahora lo que voy a hacer es recortar con tijera. Primero recorto a grosso modo, ahí cerquita porque tengo el otro del otro lado. Y después recorto más cerquita de la figura. Así con un poquito de paciencia. Ahí tengo un piquito, así que acá le voy a sacar ese piquito también. No te vayas, ¿eh? Porque si no tenés este tipo de sellos, te voy a enseñar algunos otros truquitos. Mira, esta es otra opción que no es que sería la ideal, pero vamos a tratar de hacer relieve con lo que tengamos. Por ejemplo, si tenemos un stencil, podemos poner así el stencil y hacemos así, apretamos. No sale con el relieve abundante, pero algo queda. O sea, sería el relieve del espesor del stencil. O por ejemplo, unas florcitas. ¿Ven? Esta es una buena idea, ¿eh? Voy a hacer una... Entonces, lo recorto. Antes también le puedo hacer en las esquinitas. Así como si fuese una plancha de metal va a quedar. Ahí y ahí. ¿Se ve? Vamos a mejorar los bordes con un poquito de agua. Para sacarle ese filito que le queda. Y en el botellón nos vamos a asegurar de que esté bien limpito. Entonces, con un poquito de alcohol y algodón o estopa o papelito de cocina, volvemos a limpiar. Y también voy a hacer lo mismo con una botella común, que es donde le voy a poner el que hice con el stencil. Una vez que tenemos bien limpito el botellón, voy a agarrar la plumita y vamos a desparramar con el dedo. Bien. Bien hasta los bordes. Y abundante. Quizás un poquito más por acá. Acá tengo el sellito de vidrio y yo los voy a poner así. Hago presión. Después me aseguro que esté bien pegadito, pero sin sacarle la forma, obviamente. Pero todos los bordecitos que queden bien pegaditos. No importa si se ensucia el vidrio. Después lo vamos a tener que limpiar. Lo mismo voy a hacer con la otra plumita del otro lado. Y el sellito este de vidrio va a quedar en el medio. Esto es cola de carpintero, que pega mucho más que la plasticola. Así que yo prefiero que le pongan cola de carpintero, porque se aseguran de que va a tener una adherencia mayor. Y este lo voy a poner de una manera que no quede tan simétrico, sino que quede un poquito más arriba. Así. Esto es el trabajo que vamos a hacer hoy. Después, mañana seguimos. Lo mismo hice con esta botella, para que veamos cómo queda con esta simil chapita que hice con el esténcil. Entonces, le vamos a poner un poco de cola vinílica de carpintero. Vamos a desparramar. Voy a poner acá. Este, obviamente, tengo que apretar mucho menos, porque tiene muy poco relieve. Pero va a quedar lindo. Y el botellón divino, que va a quedar espectacular. En realidad, podríamos seguir pintando ahora arriba, pero en la porcelana fría, cuando se seca, contrae. Entonces, un excelente trabajo sería que lo dejemos secar. ¿Podemos pintarlo y podemos seguir? Sí, podemos pintarlo y podemos seguir ahora. Pero va a quedar mejor el trabajo si lo dejamos que seque, contraiga, sin la pintura. Chicas, nos vemos mañana. Y seguimos con este hermoso trabajo metalizado sobre vidrio. Acá me haces compañía, ¿sí? Aprovecho para decirte que te suscribas a mi canal, que me pongas me gusta, que toques la campanita para que te avise cuando suba otro video y que me hagas algún comentario si te gustó. Bueno, ya pasó toda la noche y están secos. Y fíjense cómo contrae, cómo se nota, porque esta plaqueta estaba apoyada a este nivel. Miren cómo contrajo. Entonces, por eso es mejor pintarlo después, cuando ya está totalmente seco. Y este también. Si fuese el botellón transparente, sería muy positivo directamente teñir la porcelana fría con un color determinado. Pero como esto tiene un color oscuro y no se ve del lado de atrás el blanco de la porcelana, que para eso yo digo de teñirlo, para que no se vea por detrás el blanco de la porcelana. Pero en este caso, les repito, como es oscura la botella, no va a hacer falta. Voy a usar negro para la plaqueta de la botella. Me voy a poner los lentes. Pintamos. Que cubra bien todo, inclusive los bordes. Esto es importante. Y las plumas con estos colores que elegimos. Son acrílicos o también pueden hacerlo con pintura latiza. Así quedó. Vamos a agarrar turquesa para una de las plumas. Miren qué color hermoso. Qué brillante que es. Después que esté seco, vamos a hacer el efecto metalizado. Ya van a ver qué belleza. Cubrimos todo el interior. Después que hemos hecho el borde. Sponseando, llegamos bien a la profundidad del sello. Para esta elegí un color magenta. O sea, uno de la gama del azul y uno de la gama del rojo. Pero puede ser cualquiera. Y ahora esto. O se seca con el secador de pelo. O lo dejamos secar. Yo lo voy a dejar secar un buen rato. Y a la tarde continúo con el proyecto. Perfecto. Ya se secaron. Así. Y vamos a seguir con iridescentes. Vamos a empezar por el negro. Vamos a agarrar el cobre. Así, de costadito, agarramos un poquito. Descargamos. Y acá lo tenemos que hacer muy suavemente. Para tratar de realzar lo más posible. Porque tiene muy poco relieve. Hacemos muy suavecito. Oro antiguo. Vamos a agarrar, en este caso, el mismo pincelito. Descargo. Ven qué lindo va quedando. Parece, realmente parece una chapa. Que si no tenemos el sello bajo relieve. Que es para este tipo de trabajos. Fíjense. Como podemos hacer. Una linda terminación también. Miren. Ahí más o menos se ve. Miren. Bueno. Es un relieve más suave. Pero queda bonito. Acá me manejo con más soltura. Porque tengo mayor relieve. Y estoy más cómoda para trabajar. Puedo hacer la mitad de la plumita. Con un tono. Y la otra mitad con otro tono. O realmente como querramos. Miren. Así. Siempre como en horizontal prácticamente. Entonces, el fondo me queda. El fondo que hemos elegido. En este caso, el turquesa. Después, bueno. Desparramos un poquito así. Muy suavecito el resto. Limpio el pincel. En este caso. El mismo oro que usé para la chapita. Simil chapita. Y le voy a poner al otro lado. De la plumita. Obviamente, yo lo hago de esta manera. Ustedes lo pueden hacer. Realmente como sea su imaginación. Así. Y después, limpio el pincel de este lado. Entonces, se entremezclan un poco. Los colores. Solo que acá prevalece el dorado. Y acá prevalece el cobre. Entonces, si quisiera ponerle otro tono más. También le pongo. Ahora, voy a agarrar el rosa. Este es un perlado rosa. Se llama. Y voy a poner un poquito. También está este el perlado. Blanco perlado. Es hermoso. Y bueno. El que más me gusta es el oro. ¿No? Oro antiguo. El oro antiguo. O el oro radiante. A ver. Vamos a ver la diferencia. Entre oro antiguo y oro radiante. Miren la diferencia. Oro antiguo. Oro radiante. Entonces, voy a empezar primero con el rosa. Y voy a ponerle un poco de rosa. Así. Y voy a ir mezclando un poco. Este lo voy a hacer así. Y obviamente esto es a imaginación. Voy a agarrar el perlado. Blanco perlado. Mmm. Que iluminación le da a este blanco perlado. Miren que lindo. Ya que está. Le voy a poner un poquito acá. Mmm. Miren que bonito. Como ilumina. Bueno. Blanco perladito. Así siempre de costado. Y le voy a poner. ¿Cuál le ponemos? Vamos a ponerle este. El oro radiante. Un poquito acá. A ver cómo va quedando. De costadito. Divino. Y voy a mezclar un poquito por acá. Y le vamos a poner un poquito por acá. Y esto es jugar. Jugar con los tonos. Jugar con los colores. Con la imaginación. Lo que a uno le gusta. Y no paramos hasta que estamos cómodas. Y satisfechas con lo que hicimos. Ahí me estoy metiendo un poquito con el oro. Me estoy metiendo un poquito así como de punta. Porque quiero que se vea un poco menos el color turquesa. Y tenemos que secar o dejar secar. Hasta que podamos hacer el próximo paso. En el pico podríamos hacer también un borde de porcelana fría. Y hacer el mismo tratamiento. Voy a secar. Yo estoy usando mucho un barniz al agua natural de ferretería. Le da un brillito satinado. O sea, un poquito brillante. Pero no es tan brillante. Rinde muchísimo. Y queda muy lindo. Si les gusta, ya saben. Pongan me gusta. Suscríbanse a mi canal. Apreten la campanita. Así les aviso cuando suba nuevo video. Y déjame un comentario si te gusta lo que estoy haciendo. Lo mismo hacemos con la chapita. Simil chapita. La verdad que esto queda re lindo para un cumpleaños de un varón. Esto como souvenir. O para centro de mesa. O para centro de mesa. Y decorar una mesa. Le ponen piedritas chiquititas adentro y una florcita. O algún cartelito. Vamos a limpiar todo el borde. Primero yo le voy a sacar el excedente de pintura con una trincheta. Si ustedes tienen otra metodología, perfecto. Yo le voy a sacar. Yo le voy a sacar con una trincheta sin raspar, sin rayar. Es muy suave lo que hay que hacer. Entonces, por ahí. Corto así la pinturita y la saco. Se raspa suavecito y sale perfecto. Y después, con un poquito de algodón, un trapito. O, en este caso, lo estoy haciendo con estopa. Y entonces saco así. También puede ser con un cotonete. También puede servir para poner licor. Un licor caserito. Para decorar. Taladro. Necesitamos una de estas maderitas para cada botella. Miren esta que hermosa que es también. Y vamos a hacer una borla. Ahora, ¿cómo hacemos? Agarramos una de las maderitas. Le hacemos un agujerito con la mecha a algún lugarcito que no interrumpamos el dibujito. Y después vamos a comprar estos elementos que son para zapatos. Ojales, supongo que se deben llamar. Que son de metal. Ahí tengo en blanco. También tengo en dorado. Vamos a hacer un agujerito. Ponemos un elemento de estos de metal en el agujerito. Le ponemos una maderita para no arruinar ese metal. Y lo martillamos. Entonces, después quizás con algún punzón tengamos que arreglarlo. Hacerlo un poquito más grande. Y nos van a quedar así. Como tengo estas. Ya preparaditas para cualquier ocasión. El botellón se supone que puede ser para un varón. Para poner agua. Uy, son todos muy femeninos. Bueno, este de café. Este de café puede ser también para varón. Si esta botella la quiero para agua, entonces esta tapita la dejo tal cual. Si la puedo pintar si quiero y si no la dejo así. Y le vamos a hacer el decoradito. Vamos a hacer una borla o un pompón. En unos de mis videos están las borlas. Que yo las tengo preparadas así. De a pares. Preparo borlas y las guardo. Vamos a agarrar esta gris. Y se la vamos a poner en el que dice café. Vamos a venir de atrás para adelante. Posiblemente lo que podamos hacer es ponerle con cinta de enmascarar. Le hacemos así. Así. Entonces afinamos. Para poder meternos en el agujerito. Que es un agujerito muy chiquito. Y si se nos sale un poquito después lo volvemos a poner. Ahí está. Sostengo y paso. Cuando paso. Dejo un espacio como para que caiga. De mi maderita. Ahí hago un nudito. Así. Y después lo voy a poner acá. Y después lo voy a poner acá. Con una tijera corto directamente acá. Corto un poquito acá. Y así quedaría. Y así quedaría. Esta de agua. Así como para presentar. Después esto lo pueden usar en otro lado. Pero para la presentación. Pero para la presentación. De un regalito así. O de un presente. Queda muy bonito. En realidad. Este botellón es de una alumna amiga que quiero muchísimo. Que me lo prestó para que pueda hacer el video. Así que va con mucho amor este. Y vamos a ponerle uno clarito. Voy a hacer el mismo procedimiento. De atrás para adelante. Voy a elegir el zapato. O quizás este que es muy femenino. A ver. ¿Cuál les gustaría chicas? Vamos a elegir este. Donde cae ahí. Ya le hago el nudito acá arriba. Y lo vamos a poner por acá. También podemos hacer. Todo una vuelta. De lana blanca. Acá. Tapando el orillo. Pero bueno. Bueno chicas. Miren que paquetería que quedó. Esto. Y este. Una botella simple. Pero yo les paso la idea. Igual que lo hice en los botellones. Que les dejo las fotos. Esto quedó precioso. Fíjense. Cómo quedó esto. Con el esténcil. Bastante bien. ¿No? Para no ser. Un. Un sello. Al relieve. Al bajo relieve. Bueno. Gente linda. Espero les haya gustado. Entonces las espero. Acá. En mi canal. Chau chau. Gracias. 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 Gracias por ver el video.